Este para mí es el tema central. Cuando uno habla de la posibilidad de que se representen adecuadamente las mayorías y minorías, uno se mete en todos los temas que tienen que ver con la Constitución. Claro, cuando uno tiene un sistema político que no permite esto, pasa lo que Jaime Guzmán soñaba, que incluso cuando gobernaran los contrarios a la dictadura nunca pudieran desarrollar su proyecto político. Y esto es el germen y quizá el fundamento más importante del desapego y de la creciente desconfianza de la ciudadanía en el sistema político. ¿Y por qué? Porque genera corrupción. Y no estoy hablando de corrupción solo en los términos habituales en donde se discute, que es la corrupción, entre comillas, económica, sino que estoy hablando de la corrupción entendida en su forma más amplia. Corrupción no es solo ocupar mal recursos de todos los chilenos para algo distinto, sino que también es ocupar mal potestades y atribuciones. Cuando uno hace, por ejemplo, campaña y desarrolla un programa de gobierno y obtiene votos de la gente en virtud de un programa y después va y hace otro, también es un acto de corrupción. Entonces, un sistema en donde los candidatos proponen cambios que no van a poder hacer es un sistema corrupto en sí. Yo estaba viendo hace pocos días algunas declaraciones del presidente Lago que efectivamente criticaban a la Constitución y la pregunta que a cualquiera la salta después de escuchar a Lago es, bueno, pero entonces, ¿por qué ustedes aceptaron salir de la dictadura con una Constitución que era una trampa democrática? Porque ustedes eran mayoría electoral, pero aceptaron ser minoría parlamentaria a través de los senadores designados, ¿no? Entonces, ¿por qué ustedes mismos aceptan una Constitución que en las propias palabras del expresidente Lago sabían que no los iba a dejar cumplir con el programa que ustedes le ofrecieron a Chile, ¿no? Eso de base. Entonces, cuando discutimos cuáles son las nuevas ideas o la idea es que al menos debiéramos tratar de asegurar uno dice, bueno, primero, el carácter del Estado. Y yo creo que es fundamental que este proceso nos permite empezar a cerrar temas que como sociedad tenemos abierto hace fácil 200 años. Entonces, tiene que quedar un Estado plurinacional e intercultural con todas las complejidades que esto tiene, ¿ah? Tener un Estado plurinacional e intercultural no significa copiar ejemplos de otros países, pero significa entender que no solo el reconocimiento constitucional de la existencia de los pueblos indígenas, sino que todo lo que se discuta a partir de aquí, la visión de nuestros pueblos originarios esté presente. Esto implica, por ejemplo, que en los colegios se enseñe como segunda lengua obligatoria la lengua de nuestras primeras naciones, de que saquemos de las calles en este intento por construir un pasado usable, para construir una identidad nacional nueva, que sea plurinacional e intercultural. Vamos a vernos desafiados, por ejemplo, a sacar de todas las calles y todas las plazas cualquier homenaje, ¿no?, a cualquier militar chileno que haya participado del genocidio y del intento de eliminación física y política de nuestro pueblo, que también deberíamos hacer lo mismo, por cierto, con todos los violadores a los derechos humanos. Vamos a tener, además, que permitir la creación de un sistema judicial en donde sea complementario con un sistema judicial de los pueblos originarios que permite que algunos de los conflictos que tienen entre personas de la etnia, entre personas de la etnia con personas de otras etnias, y entre personas de la etnia y el Estado se resuelvan bajo la conmovisión de nuestras primeras naciones. O sea, aquí hay un trabajo significativamente complejo que empezar a hacer a partir de esta definición y que, por ejemplo, tiene que contemplar que los escaños protegidos por nuestras primeras naciones se den desde el Consejo Comunal para arriba, ¿no?, en todos los niveles subnacionales de instancias colectivas de gobierno. Una vez que pasamos eso sobre esa parte del carácter del Estado, quiero plantear una segunda idea central, y que es que algunos discuten si tenemos que cambiar este sistema excesivamente presidencialista. Y yo, la verdad, compañeros, que creo que sí es necesario terminar con el hiperpresidencialismo, pero tengo un maría, porque el Estado puede ser absolutamente presidencialista, puede ser semipresidencialista, puede ser parlamentario, puede ser un sistema de Estado unitario o de Estado federado, pero nada de esto tiene que ver con un elemento, para mí, central para la reconstrucción de la confianza entre la ciudadanía y el sistema político. Y es que, en cualquier tipo de democracia parlamentaria, semiparlamentaria, presidencial, federada, necesitamos más elementos de democracia directa dentro de la Constitución. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, si un conjunto de ciudadanos importantes, habrá que definir cuál es el número, quiere lanzar y quiere ingresar una propuesta de ley al Parlamento, lo puede hacer a través de la Iniciativa Popular de Ley y que esto le signifique prioridad legislativa. Es decir, que cuando la comunidad ingresa a un proyecto de ley que cumple toda la formalidad para ingresar, el Parlamento deba discutirla con suma urgencia y por sobre cualquier otro proyecto que todavía esté en tabla. Segundo, plebiscitos. Y plebiscitos en todos los niveles del Estado. ¿Y para qué? Plebiscitos para resolver diferencias entre el Ejecutivo y el Legislativo, para que no nos pase lo que nos pasa hoy día, que es, la verdad, un chiste cuando uno piensa que el Presidente de la República, que tiene todas las potestades, lanza un proyecto al Parlamento y si no tiene mayoría parlamentaria, lo que hace el Parlamento es agarrar lo que ellos llaman el corazón del proyecto y destruirlo. Entonces, hace todo el circuito en el Parlamento y va a una Cámara, a la otra Cámara, a la Comisión Mixta, a una Cámara, a la otra Cámara, sale un mamarracho que no tiene nada que ver con el proyecto que lanzó el Presidente. Y si al Presidente no le gusta lo que sale del Congreso, le pone el veto presidencial o lo manda al TC. Y al final lo que queda es un mamarracho que no corresponde a los intereses ni a las posiciones de nadie. Antes de la Constitución del 80, de la Constitución de la dictadura cívico-militar, estas diferencias entre el Ejecutivo y el Legislativo se mandaban a plebiscitos y era un plebiscito en donde la ciudadanía optaba por uno de los dos caminos de tal manera que sea la ciudadanía la que permanentemente esté en la discusión. Pero también están los referéndum, que son los plebiscitos convocados por la ciudadanía, entre los cuales se nombra, con mucha reiteración, el referéndum recogatorio, que significa poder darle término anticipado a los cargos electos por elección popular en la mitad del periodo, si es que estos no cumplen con sus programas comprometidos. Y eso creo que tiene que estar, porque más allá de cualquier sistema, lo que permite que la ciudadanía se mantenga continuamente en contacto con la discusión política son estos elementos de la democracia directa que le dan un protagonismo mayor y que por lo tanto transforman la democracia representativa en una democracia participativa y protagónica. A partir de ello, el catálogo de derechos sociales, que esto puede discutirse con varias perspectivas, pero que yo creo que lo que debemos tratar de asegurar son los derechos tradicionales más un conjunto de derechos emergentes que todavía no están en la discusión. Cuando uno pregunta desde la perspectiva de la discusión más tradicional, los derechos que uno siempre pretende que estén asegurados en la Constitución son educación, salud, trabajo y vivienda. Sin embargo, yo creo que hoy día es indispensable que la Constitución asegure derechos emergentes como conectividad, arte y cultura y también derechos a la privacidad que tiene que ver con toda la manipulación que hoy día existe a través de una serie de dispositivos en las redes. Creo que son derechos fundamentales y el, por supuesto, además del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Ahora, respecto a los derechos, todos tenemos que tener claro que el hecho que queden constitucionalmente no asegura su implementación. Esto después tendrá que implementarse a través de leyes específicas que hagan que el Estado provea en su columna vertebral estos derechos de tal manera que puedan ser reclamables sin necesariamente tener que eliminar la provisión privada de los mismos derechos. Luego del catálogo de derechos de los elementos de democracia directa uno podría incorporar algunas demandas que son históricas como los de equidad de género. Esto puede ser a través de reconocimiento constitucional al trabajo doméstico, al trabajo de los cuidadores y cuidadoras a través de conceptos como el de igual pega, igual paga y otros en donde necesitamos efectivamente instalar una sociedad que sea de cuidados pero también una economía del conocimiento de tal manera poder promover un cambio en el mundo de producción. Y por último a mí me gustaría referirme a un tema que suele ser relevante que es la arquitectura del Estado. Yo creo que en todos los niveles nacionales y subnacionales tenemos que avanzar hacia quitarle poder a la autoridad de unipersonales y darle más poder a los órganos colegiados de co-gobierno y fiscalización. En ese sentido ir hacia un sistema semipresidencial o parlamentario mucho más que a uno presidencialista pero también a gobiernos regionales en donde el gobernador tuviera más atribuciones que el gobernador regional y en las comunas consejos que tuvieran también más atribuciones de fiscalización y de co-gobierno con respecto a los mismos alcaldes que de una u otra manera funcionan con demasiado exceso de autoridad. Y el mismo tema para mí es fundamental el Parlamento unicameral y una redistribución de potestades de atribuciones y recursos entre los distintos niveles nacionales y subnacionales de gobierno en términos de que el presupuesto de la nación se gastara de manera más equitativa entre los gobiernos nacional, regional y local. Hoy día el 80% del presupuesto lo gasta el Estado Nacional, el 8% lo gastan las comunas y el 8% lo gastan perdón, el 8% las regiones y el 12% las comunas. Y yo creo que eso habla de un problema que si bien tiene que ver con la descentralización yo creo que incluso es más relevante que la descentralización burocrática, administrativa y de arquitectura institucional, ¿no? Aquí estamos hablando de la necesidad de redistribuir las atribuciones, las potestades y los recursos desde abajo hacia arriba partiendo de los gobiernos locales hacia el Estado central y no al revés. Yo, compañeros, creo que me quedo ahí en términos estrictos para poder dar paso a la conversación. Sí, compañeros, muchas gracias. Tenemos una primera pregunta que es de Carlos Guzmán. Dice, hola a todos compañeros, saludos desde Quilicura. Tengo una pregunta al compañero Daniel Javier. ¿Usted cree que es posible terminar con las dos cámaras del Congreso y unificarlas para acelerar los procesos legislativos del país? ¿Cree que se puede eliminar el Tribunal Constitucional? Esa es la pregunta. A ver, lo primero, el Tribunal Constitucional lo creó Allende. Yo no creo que sea necesario eliminarlo, porque creo que es importante efectivamente un contrapoder que pueda fiscalizar el cumplimiento de la Constitución. Lo que sí creo que hay que eliminar es la fiscalización preventiva de las leyes. Es decir, que ante la aprobación de una ley y antes de que esta sea promulgada, el Tribunal deba decir si efectivamente o pueda decir si esta es inconstitucional o no. Creo que aquí hay que generar un sistema en donde efectivamente la fiscalización del Tribunal sea solo expuesto y en una cantidad de materia absolutamente definida de tal manera de que no se convierta en una tercera Cámara. Y respecto del tema del Congreso, yo no es que crea que sea posible, creo que es indispensable tener un Parlamento unicameral para mayor eficiencia y eficacia al gasto público. Cuando uno mira, uno ve que el Parlamento tiene dos Cámaras pero que tienen casi las mismas funciones. Se diferencian en algunas que son menores, pero ambas se dedican a legislar. El argumento histórico para tener una Cámara de Senadores y una Cámara de Diputados era que los diputados iban en listas proporcionales y que representaban los intereses de los partidos y que esto tenía que efectivamente contrapesarse con una elección de una Cámara alterna, ¿no? Que tenía que ver más con una distribución territorial y que era equitativa, dos por región, ¿cachai? Pero hoy día cuando los diputados también se eligen en distritos que son regionales y territoriales no tiene ningún sentido hacer la diferencia porque estos no son parte de una lista única, ¿no? Pero además el Congreso no sale 20.000 millones de pesos al año ¿y para qué? Cuando una ley entra por la Cámara de Diputados legisla la Cámara de Diputados y la revisa el Congreso y si una ley entra por la Cámara de Senadores legisla la Cámara de Senadores y la revisa la Cámara de Diputados la pregunta del millón es ¿ustedes aceptarían que en cada municipio tuviéramos dos alcaldes uno para hacer la pega y el otro para revisársela? Es absurdo tener personas contratadas para la misma pega en duplicidad de funciones mejor eliminamos la Cámara de Senadores tenemos una Cámara una Asamblea Nacional única y efectivamente aceleramos los procesos y nos sale harto más económico cuando aceleramos los procesos una ley podría tener un proceso máximo de aprobación de seis meses hoy día hay leyes que pueden estar diez años jugando y bailando entre una Cámara otra Cámara las comisiones de todas las Cámaras la comisión mixta cuando una le cambia una goma al proyecto que viene la otra entonces verdaderamente un trámite que es absurdo gracias le damos la palabra Jorge García que tiene una pregunta sí hola compañero gracias por el tiempo y la exposición tengo dos preguntas la verdad lo primero es cuál es su opinión con respecto a que podamos consagrar dentro de los derechos la ley de prensa y la segunda es un poco más a un tema de no entender pasa que tengo un vecino que es carabinero y estuvimos conversando sobre el apruebo y el rechazo y él me planteaba que a él no le iba a afectar esta nueva constitución con respecto a la AFP y su seguridad mi pregunta es ¿qué pasa después de la conformación de la nueva constitución con todos aquellos uniformados que se han regido por este tema de previsión? Lo primero que la discusión constitucional nos va a permitir es discutir si pueden haber chilenos de primera y segunda categoría si la constitución afirma que no puede haber ningún chileno de primera y segunda categoría vamos a tener que tener todos el mismo sistema de pensiones y por lo tanto lo que vamos a tener que discutir también con la fuerza armada es que el sistema de pensiones queremos todos los chilenos lo que yo tengo claro es que todos los chilenos tienen que tener el mismo sistema de pensión y además el mismo sistema entre comillas de evaluación del trabajo o sea cuando nosotros miramos que la carrera militar es de 20 años la carrera carabinera es de 20 años y la otra es de un promedio de 45 años uno podría decir ¿saben qué? mejor asumamos que la carrera de carabineros por ejemplo dura lo mismo que la normal de cualquier profesión y la certificamos con trabajo pesado lo que significa que cada cinco años de permanencia te bajan uno para la jubilación y eso significa que si alguien trabaja 30 años que son seis quinqueños digamos baja seis y por lo tanto al trabajar 35 años tienen la misma la misma posibilidad de pensionarte pero con siete años menos que un civil ¿no? entonces yo creo que hay sistemas para unificar todo el sistema lo que es inaceptable ¿no? es que carabineros y la fuerza armada sigan teniendo un sistema distinto a los chilenos o nos vamos todos a reparto o nos vamos a reparto corregido o nos vamos todos a la AFP creo que va a ser la primera vez que el mundo popular va a tener de su lado a la fuerza armada y a Garayna ¿y con respecto a lo de la ley de prensa? no ahí hay un trabajo tremendo que hacer en nuestro país efectivamente la concentración de la propiedad de los medios de comunicación impide tener dos cosas esenciales que son derecho a la información pero al mismo tiempo derecho al pluralismo informativo que es parte de una democracia férrea voy a poner dos casos porque esto tiene que ver además con la posibilidad de cambiar algunas leyes por ejemplo la ley de partidos políticos tú sabes que en la última modificación de la ley de partidos políticos quedó establecida la prohibición de que los partidos políticos tengan medios de comunicación o sea este país que se dice democrático quiere obligar al partido comunista a comunicarse con sus electores a través del mercurio o sea una organización que se dedica por ley ¿no? a difundir ideas no puede tener un medio para difundir ideas a mí me parece una contradicción que hay que resolver porque efectivamente también uno podría dar la misma discusión con el gobierno uno puede entender que el gobierno no tiene que manejar todos los medios es más no podría tener control sobre los medios pero alguien puede pensar que el gobierno no tenga ningún medio que es lo que pasa hoy o sea que efectivamente si gobierna la izquierda se comunique con sus electores a través de los medios de la oposición no es democrático entonces al menos cada gobierno el gobierno debería tener al menos un medio bajo su control para poder asegurar una entrega de contenido que permita un diálogo democrático y plural que es lo que hoy día no pasa el gobierno de la presidenta Bachelet del segundo fue permanentemente hostigado por todos los medios de comunicación de este país de la extrema derecha que son los mismos que le dieron el golpe a Allende y que se pusieron a disposición de gobiernos extranjeros para derrocar a su propio gobierno entonces yo creo que ahí hay una serie de cambios que hay que estudiar de tal manera de poder hacer del sistema de comunicaciones del país un sistema más democrático y sobre todo más plural Gracias compañero Gracias Tenemos varias preguntas En cuanto al derecho a la salud ¿Cuáles serían los cambios en la organización de los servicios de salud toda la salud al Estado Central directorios colegiados en APS y terciaria Respecto a esto último ¿Cuáles han sido los efectos de esta experiencia en Recoleta qué es lo que se proyecta y cómo seguir avanzando? A ver aquí la primera discusión es tener que ver qué consideramos Estado porque efectivamente hay gente que piensa que cuando hablamos del Estado hablamos solo del Estado Central y se olvidan de que las municipalidades son parte del Estado ¿No? Yo creo que en el tema de salud lo fundamental es aumentar la resolutividad de la salud municipal en los países desarrollados la salud primaria que está alojada hoy día en los municipios es capaz de resolver cerca del 75 80 incluso el 85% de las enfermedades que se presentan en la ciudadanía nosotros tenemos una resolución cercana al 20% ¿No? Entonces esto te lleva a que en el mundo de la salud primaria se derivan demasiadas cosas a la salud centralizada y que está desarrollada con una visión hospitalocéntrica ¿No? Cuando nosotros podríamos resolver con mucha mayor eficiencia y eficacia una serie de cosas que no necesitaría ir a meter en litras de espera que a veces se demoran 3 años Les voy a dar varios ejemplos la entrega de medicamentos se hizo mucho más eficiente con la farmacia popular ¿No? Los audífonos populares Aquí encontrar un audífono en el sistema público te puede demorar 3 años Hoy día con la fábrica de audífonos populares en Recoleta tenemos eso en no más de 3 días ¿No? Uno podría con una inversión mayor y con un per cápita mayor podría potenciar el hecho de que una gran cantidad de enfermedades las pudiéramos tratar y resolver en el ámbito de la comuna y yo creo que esto no solo con la salud sino que con muchas otras cosas y esto nos permitiría desvincular la necesidad de prestación del servicio con el tema de la infraestructura que esto es una deformación bien grande en nuestro país cuando en nuestro país se piensa en salud se piensa en hospitales yo creo que es un error porque podéis construir 25 hospitales más y no tener especialistas para instalarlo si hubiéramos ocupado la plata para construir esos hospitales en proveer y en formar especialistas para estar en las comunas en los consultorios esto sería mucho más eficiente y eficaz lo mismo pasa con el deporte algunos que quieren más deporte construyen estadios pero los estadios se ocupan 20 veces al año en cambio haber financiado escuelas abiertas en todo el país para que toda la población pudiera ocupar las canchas y los estadios de los colegios y se generara una inversión mayor no solo de infraestructura sino que efectivamente en el derecho al deporte creo que es cambiar la lógica y salirse de la caja neoliberal y creo que ahí vuelvo a decirlo una deuda en todos los procesos latinoamericanos creo que es la falta de empoderamiento y de consideración hacia el rol que pueden jugar los gobiernos locales en la estructura administrativa del Estado darle más poder más autonomía y más financiamiento a las municipalidades sin duda construir un país más democrático yo creo que esa tiene que ser la apuesta en salud en cultura en deporte y en muchas otras áreas Gracias compañero tenemos las últimas dos preguntas al parecer así que quisiéramos darle la palabra a Franco y luego a Cari Hola compañero Daniel Buenas tardes también a todos los compañeros presentes Escucho bajo compañero Ahora sí Ahí mejorcito Buenas tardes compañeros presentes y también usted compañero Daniel Mi pregunta es que teniendo en cuenta los deslegitimados que están las fuerzas armadas y de orden ¿Usted cree que sea posible en avanzar a una reforma a democratizarlas? Yo creo que si no es el minuto compañero creo que hoy día es el minuto ideal esto debería haberse hecho saliendo de la dictadura pero ustedes saben que somos el único país que salió de la dictadura con la constitución de la dictadura gracias al acuerdo pactado entre la concertación y los militares y la derecha y por lo tanto acá no se hizo ninguna reforma a los mismos militares cuando gobernaban y por eso tienen tanta corrupción adentro y tienen tantos problemas efectivamente de eficiencia y eficacia en su gestión yo creo que hay que efectivamente por ejemplo eliminar la dualidad de la escuela llevar la gratuidad de la educación también a las escuelas matrices hacer además una intervención en donde a cargo de las escuelas matrices hayan civiles y no uniformados de tal manera que tengan una visión permeada por el poder civil en todo lo que enseñan ¿no? y sobre todo en el ámbito de carabinero creo que hay que cambiar la visión y desmilitarizar la policía ¿no? y en el área de carabineros también soy partidario de la doble dependencia en los gobiernos locales o sea si uno va a las municipalidades uno se encuentra con tres áreas de la gestión municipal que tienen doble dependencia la dirección de obra tiene dependencia administrativa del alcalde pero dependencia técnica de la seremia de vivienda y urbanismo el juez de policía local tiene dependencia administrativa del alcalde pero dependencia técnica ¿no? de la corte suprema y la contraloría municipal tiene dependencia administrativa del alcalde pero tiene dependencia técnico-jurídica de contraloría general de la república entonces la pregunta es ¿por qué la comisaría comunal y el sistema de policía comunal no podría tener una dependencia administrativa también de la alcaldía y una dependencia y una dependencia técnica del del sistema de la institución de Carabineros que fiscalizaría los procedimientos y todo lo otro pero por ejemplo a mí me parece absurdo que el alcalde no sepa dónde van a estar concentradas las rondas cuáles van a ser las operaciones que se hacen y las que no que de todo lo denunciado se desecha ¿no? y si hay preferencia o por barrio o si hay alguna discriminación yo creo que efectivamente podría haber al lado del mayor de Carabineros un entre comillas un director de seguridad propuesto por el alcalde pero dentro de la organización de la policía hay dos preguntas referida al modelo económico y la pregunta es ¿cómo se puede construir un modelo económico sólido para una nueva constitución? a ver yo creo que primero hay que escoger el tipo de sociedad que queremos ¿no? y yo creo que el tipo de sociedad que tenemos que construir es una sociedad del conocimiento no hay cambio en el modo de producción si no construimos una sociedad del conocimiento que desea invertir en innovación ciencia y desarrollo desde la base desde el colegio para promover un cambio en la estructura matriz lo segundo es que hay que luchar por un sistema que no es el easy de la década de los 70 el easy es industrialización para la sustitución de las importaciones pero si tenemos que ser capaces de generar encadenamientos productivos que tomen nuestras materias primas y las desarrollen de tal manera de agregarle valor porque eso permite ralentizar la explotación de los recursos naturales y al mismo tiempo generar trabajos de mejor calidad por ejemplo es absurdo vender concentrado de cobre para comprar alambre y es absurdo vender concentrado de litio para comprar baterías de litio teniendo cobre y teniendo litio Chile tiene más condiciones para tener una fábrica de automóviles eléctricos que hoy día la tiene Bolivia porque hace 15 años empezó un proceso de cambio estructural de su base productiva y yo creo que eso se puede hacer pero eso vamos a tener que tener un gobierno democrático y popular entre las decisiones que se pueden tomar en la desprivatización de los fondos de pensiones para que estos estén no al servicio de la banca y de las multinacionales y internacionales sino que al servicio de un programa nacional de desarrollo que ponga su foco en la sociedad del conocimiento para la creación de un nuevo sistema productivo nacional Muchas gracias Tenemos un comentario que nos parece importante destacar también y quisiéramos contar con la reflexión de usted compañero sobre los desafíos de nosotros los y las jóvenes comunistas en este proceso que se viene desde el plebito en adelante Vamos a tener que asegurarnos de que elegir la convención constitucional no signifique meter a 155 personas dentro de un edificio para que hagan solos la nueva constitución sino que vamos a tener que mantener vigente una discusión desde las bases y una movilización lo más entre comillas o sea una movilización pacífica pero que vaya poniendo los temas sobre la mesa y que vaya fiscalizando el actuar de esta convención constitucional esto no puede ser una redacción de la nueva constitución a puerta cerrada de gente que no esté ni consultando ni recibiendo opiniones diversas ni convocando a la ciudadanía a participar de audiencias públicas y mucho menos ¿no? que no quiera someter a consideración lo que va resolviendo de esto hay que recordar que es súper relevante estar permanentemente atentos a la discusión porque una vez terminado el proceso de escrituración de la nueva constitución viene el plebiscito de salida y esa va a ser la batalla más relevante ¿por qué? porque es probable por la forma en cómo está diseñada con el tema de los dos tercios que la constitución no deje satisfecho a mucha gente la pregunta del millón es vamos a caer en el error que si no queda todo lo que a nosotros nos hubiese gustado vamos a salir a rechazar para mantener la constitución de Pinochet bueno esas son discusiones que tendremos que dar yo tengo la certeza que este no es un proceso concluyente que este es el inicio de la verdadera transición a la democracia y que por lo tanto cualquier cosa que salga va a ser mejor que lo que tenemos y va a abrir paso a una discusión que desde el primer día puede volver a empezar a cambiar la constitución en aquellos aspectos que nos interesen y por lo tanto hay que entender compañeros y compañeras que esto no es una pelea que nace con ustedes y que termina con ustedes esta es una pelea que nació en el 80 y que es probable que termine en un par de años más ¿no? y que la lucha es permanente y constante y para eso las y los comunistas juegan un rol fundamental porque somos el único partido que no cree en esa dicotomía absurda entre movimiento social y partido político nosotros somos el único partido que con absoluta honestidad ha participado de la discusión política y de los movimientos sociales de manera simultánea y permanente y eso es lo que a todos nosotros y nosotras nos debe llenar de orgullo y nos debe permitirnos proyectar al futuro pero haciendo un trabajo sobre todo en la base en la base ahí está nuestra fortaleza muchas gracias a todos y a todas por participar hoy día muchísimas gracias también compañero Daniel por acompañarnos hoy día gracias a ustedes compañeros y compañeras por la invitación y a seguir luchando que vienen tiempos de mucha esperanza pero de mucho trabajo que estén muy bien gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos